Las nuevas tecnologías, las redes sociales y los sistemas de mensajería como WhatsApp son cada vez más utilizados para controlar a la pareja. Estas charlas tienen como objetivo prevenir estas conductas. Lo que nos vamos a centrar en la formación es que ellos puedan detectar lo que es el ciberacoso y el control. Todos sabemos que las redes sociales, ahora mismo y sobre todo los nuevos medios de comunicación como puede ser el WhatsApp, si tú no lo desactivas, todo el mundo puede ver al que no te conectas, cuando no te conectas, las conversaciones quedan grabadas, con lo cual nos estamos teniendo muchos casos en las parejas en los cuales eso sirve de control tanto para las chicas como para los chicos. En estas citas los chicos también aprenden a controlar la información que ofrecen en las redes sociales o las fotos que comparten con sus amigos y parejas. Los adolescentes cuando se sienten muy enamorados controlen cuándo se fotografían y cuándo no, porque también estamos teniendo casos en niños o en adolescentes entre 12 y 14 años que se hacen fotos, un poco subidas de tono, que después los atan y son utilizadas para mantener relaciones con parejas aunque estas no quieran seguir con esa relación. La Concejalía cierra este ciclo de prevención del ciberacoso con una alta participación. 500 alumnos de secundaria han participado en las charlas y talleres que se han ofrecido en los centros, en esta iniciativa que se enmarca dentro del programa de coeducación de igualdad.